Estamos grabando el video de Leccano, Nocao, el video aquí en Redline Gym De lo mío también, el musicario papi apoyándolo, estamos viendo el disco Un buen día de trabajo, hoy se hizo un par de vainitas heavy de ring Que ustedes están viendo una escena bacana, ay mi Llegan, el gol de la cámara, tío, bacán También hemos presentado un tigre de lo del video, metiendo mano Ya, el que lo que tú sabes, activo aquí, en el KO, ya tú sabes cómo estamos Se hizo de Tom Chim, estamos ready, tú sabes que lo que es, botón RD Fue el mundazo, los tigres bacanos, el gol de la cámara Tú sabes que lo que es, el knockout, espere esa vaina Únanse mi gente, únanse porque eso es lo que hay, si no hay unión Unión es la fuerza, manito, amaco El atractivo, embarrado, no quieren ver, está conmigo, na, 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 na Mi hermano aquí también Ya tú sabes, BH aquí, tú ponen esta gente, tú sabes que hay que hacer Sí, tú sabes, la unión hace la fuerza y si los tigres no se unen, entonces esta fe en movimiento ¿Quién es? Ya tú sabes quién yo soy, Lecano 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 La verdadera persona, papi Primero la primera persona Oh, 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 de dónde estamos, de dónde estamos De aquí Oye, yo estoy aquí también trabajando con estos malditos tigres Algo bueno por movimiento, pero en eso, seguimos trabajando y representando a los que es Boston ¿Y dónde te lo estás representando? Yo estoy en Boston, represento a Boston y vengo de RD, eso ¡BostonRD.com! Y la me salía de tu vídeo, te seguimos arreglando el Photoshop ¿Qué haces? Lo verdadero, lo verdadero es la calle. ¿Qué vas a decir? Estamos aquí en el otro, la parte 2 del Behind the Scene del Knockout. ¿Oíste? Mira cómo estamos, partidos, una vaina bien. Hoy es una movie, Hollywood, Univision, para todos los lados que nos bajamos. Botón R.D., toda la vaina bacana. El Yami es lo más bacano de este carro. Rode el tren en la cámara, tú sabes que lo bajas. Dame luz, Lecán. ¿Qué es lo que tú dices? Limpiándome que estoy, que vienen los 3-0. Ya, dime ahí. ¿Quién es el que está ahí? El Real F Team. El 3. No me olvidó el Knockout. El Yami, Lecán, activo. Tú sabes, Benny Cezano. Yo también. El Yami es lo más bacano en el Knockout. ¡Dale! ¡Acción! Este es puro, loco. Sumarse. Conmigo apoyando en la bañadera, gente. En el Knockout, oíste. Behind. El Playboy viene a decirle, tú sabes. El Knockout, el Yami, el Iyélecano. Una vaina que va a romper ya. Aquí está. Ya te dimos Knockout. Ya te dimos Knockout. Ya te dimos Knockout. ¿Tú sabes? Medio. Knockout. 2012. Ya te dimos Knockout. 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 No volverte a la cama. Eh. Yo creo que un día bacano. Todo salió bien. Pimiento, Lecán, Knockout. Ya vieron. Tomaron. Todo. Agradecimiento a los que estuvieron aquí en el video. Ya se votó en R.D. Cheguen esa vaina. Denle like en Facebook. Un par de vainitas con un zoom de la gente de Nueva York también. Todo nomás. El espectivo tuvo aquí en la casa. Un saludo a los que están en el movimiento de Otto. No entiendo más. No entiendo más. Oh. Tiempo de celebración. Oh. Oh. Todo está pandombino. Nada negativo. Positivo en mi camino. Hay muchas curvas, pocas retas, pero siempre con la fe. En lo divino. Hay muchas curvas, pocas retas, pero siempre con la fe.